Hola, hoy es un nuevo video, como ven estoy aquí en un mundo nuevo y amigos estoy aquí en algo especial que es un skyblock y vamos a ver que pueden hacer mis suscriptores y no suscriptores porque están juntos en 100 días en skyblock, yo ahora mismo estoy haciendo un video de esto, voy en el día como 60 y pico por ahí y estoy a punto de terminarlo, pero quiero ver que hacen ellos, quiero ver que me rompan en 10 pedazos porque pues yo obviamente soy una persona, no juego hace mucho de forma seria digamos y ahorita que estoy haciendo de forma seria pues estoy aprendiendo de nuevo pero vamos a ver que tal lo hacen ellos, aquí están toda la lista de las personas, son como 20 por ahí, 21 personas y pues si, vamos a ver que hacen, va a estar en modo survival y amigos pueden empezar como ustedes quieran que estamos en el día número 0 y vamos a ir viendo todo lo que pueden hacer durante estos días voy a entrar cada 3, 5 días por ahí, quiero ver como avanzan, esto si me interesa bastante y también quiero ver, ok va a reiniciar el server amigos porque estaba en hardcore o sea ahorita si ven dos personas espectadoras y es porque se murieron y pues se murieron para siempre y como vieron reinicio, por cierto mi skyblock es hardcore, es la diferencia que tengo ahí yo si me muero no reaparezco pero ellos si me van a reaparecer porque así botaron ellos ahí está, ahora si el sol se está moviendo amigos, ya está pasando los días también les pedí de favor que no trolearan, o sea literalmente se acaba de caer uno porque creo que está pegando a alguien la idea es jugar serio, o sea si van a venir aquí a trolear pues obviamente se les baneará la idea es que jueguen ahí un poco serio, que hagan sus granjitas necesarias que hagan ahí sus cositas con aldeanos y todo eso en 100 días ok, hay personas que están yendo solas también, vamos a ver que terminan haciendo yo tengo muchas expectativas pero viene la parte más importante y por la que quiero ver y es si pueden hacer la granja, bueno la granja, el generador de piedra esto es algo muy importante porque si no pueden hacerla ya se joden, o sea no hay forma de que puedan avanzar en este skyblock, entonces denle la lava y el agua a alguien que sepa hacerlo bien ok, no se preocupen por el pasto porque pasto hay mucho o sea hay islas aquí, estamos jugando la versión 4.1 así que hay isla con pasto, no se preocupen por eso el hielo se buggeó, ay dios no pueden ser ay dios rompieron el, amigos dicen que se buggeó porque rompieron el hielo teniendo 0 bloques abajo, le dije denle esto a alguien que sepa podemos reiniciar el mapa Sasuke, podemos reiniciarlo no quiero hacer trampa ni usar ni un solo comando para darles nada y bueno amigos, como pueden ver empezamos otra vez porque las personas perdieron todo, literalmente se empezaron a pegar, a pegar, a pegar y perdieron lo que es la lava, lo que es el hielito, lo que es todo o sea se fue todo para el vacío entonces ahora empezamos otra vez y vamos a ver si ahora si lo saben hacer por favor, que no es tan complicado hacer un generador de lava y también porque empezaron a traer unos cuantos de ahí ya les advertí que si vuelven a trolear, pues se van banaditos porque aquí venimos a jugar bien no venimos aquí a pegarnos puñetazos para que se caen al vacío y perder todas las cosas porque estamos hablando de un skyblock si fuera un mundo normal, bueno te dejo tal vez ahí matar una o dos veces pero aquí matas una vez, se cae alguien con uno de tierra y ya puede ser algo determinante porque al principio no puedes llegar a hacer nada, casi nada sin tierra también otra cosa creo que no les tocó, ay si les tocó sapling la puta madre y otra cosa es que hay isla entonces si quieren no conseguir grass pues pueden ir por allá o sea pueden ir por allá y pueden, yo que sé, ir por grass y punto entonces aquí están haciendo, amigos el generador de piedra y es muy importante que lo hagan bien y lo están haciendo bien por ahora a ver vamos a ver bueno yo preferiría que el agua o sea poner el agujero en el lado de la lava pero si lo quieren hacer así también está bien o sea está bien también ahora les conviene ahí está, ahí está está bien, está bien yo, yo que sé se me hace más rápido de otra manera o es igual de rápido no lo sé pero yo estoy acostumbrado a hacerlo como un poquito al revés pero como vieron la concentración extrema para hacer esto y ahora ya pueden empezar a jugar ¿qué les recomiendo hacer las personas que no están haciendo nada? no molestar primero va a empezar una persona con un piquito déjenlo en paz ahí que le vaya dando a ustedes la piedra y ya después pueden hacer un generador de cuatro porque recordemos que en un skyblock es muy importante cuando estamos en multijugador hacer un generador de cuatro de piedra que eso se hace poniendo un cubo de lava arriba que caiga por cuatro caídas y poner el agua justo en el centro y que el agua vaya hacia cuatro lados y ahí hacer un generador de cuatro y ya después lo demás que empieza a hacer un poquito más de cositas ¿saben? entonces sí solo eso tienen que hacer y ya está y bueno ya estamos en el día 5 y wow muy rápido están construyendo todo esto pueden ver aquí que construyeron la granja de mobs bastante bien este es mi diseño tengo que decirlo si quieren hacerlo por ahí tienen mi video de granja de mobs tutorial pongan contrastine y bueno la verdad me sorprendió lo rápido que lo hicieron porque bueno es que todavía no terminan pero es que apenas van el día 5 estamos hablando de que llevan una hora veinte jugando por ahí y ya hicieron todo esto de hecho yo estaba aquí adentro y ni me di cuenta que estaba adentro pero miren todo lo que tiene o sea tiene aquí una granjita de melones tiene arriba pues una cuanta cosita la granja de piedra que hicieron la que les recomendé la de cuatro están perfectos ahí y bueno por acá están ha sido crecer un montón de árboles todavía no tienen obviamente lo que son aldeanos nada de eso pero bueno están haciendo las cosas muy muy bien aquí es agua infinita obviamente y pues sí están haciendo todo esto ya fueron a muchas islas creo que a todas casi o a todas no no le faltan los diagonales pero sí esto lo quedan por ahora y en el nether voy a ver lo que llevan voy a entrar un poquito y bueno en el nether pueden ver que están aquí en lo que es la fortress a ver no creo que haya matado ya al dragón hubiera sido muy 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 rápido pero aquí ya fueron a esa isla de soul sand que ni siquiera yo he ido y voy en el 1060 porque no la he ocupado creo yo y luego vinieron aquí que antes reportaba por aquí el mapa ya no lo hace y pues por acá voy a ver si mataba al dragón ah pues sí mataba al dragón cinco días si ya lo mataron literalmente lo rusharon porque si se dan cuenta fueron subiendo y matándolo ahí poco a poco oye es bastante tráiler la verdad pero me gusta me gusta que jueguen así porque van muy en serio entonces están jugando todavía un montón de personas y como digo lleva una hora veinte ahorita son pues las cinco ahorita pues es temprano todavía pero sí parece que rusharon al dragón porque creían las elitras sí o sí yo lo maté hasta el día 50 por ahí porque yo lo estoy haciendo todo sin prisa la verdad o sea yo estoy jugando súper súper de shield y pues sí aquí nos vamos a ir tapiendo de persona por persona en este clip le hablé muchísimo porque pues obviamente al principio los avances son un montón pero ya después tal vez los clips llegan a ser mucho más sí mucho más cortitos como la vez pasada entonces aquí me voy a ir tapiendo con personas random y voy a ver si puedo ver algo diferente no todo está haciendo lo mismo por ahora todo pues como lo ven y yo vuelvo amigos en exactamente tres cinco días por ahí a ver qué es lo que pasa y bueno no me pregunten por qué grabé este clip pero la verdad es que me gustó básicamente fue una hora entera de grabación la verdad es que el resumido en bastantes pocos segundos y yo qué sé para ver si podíamos ver algún avance no hubo mucho pero oye estuvo bastante chulo esta toma así que vamos con el día 8 bueno pues han pasado casi cuatro días y como pueden ver aquí siguen trabajando y hicieron aquí esto que es pues una chocita bastante bonito luego por acá estamos viendo que están haciendo más como plataforma ya están trabajando con los hongos por ahí luego por acá están haciendo algo que aún no sabemos lo que es y aquí pueden ver que quieren convertir a un zombie aldeano en un aldeano con una bruja yo la verdad es que lo hice con pociones o sea yo tuve suerte y conseguí todo para las pociones bueno a ver no tuve suerte simplemente fui a conseguirlo y pues sí eso es lo que llevan por ahora he visto todas las personas lo que están haciendo mientras y pues lo que están haciendo más o menos es como conseguir materiales todavía aquí están matando pues todo lo que hay aquí en el nether igual y quieren conseguir algo que no sé lo que es aquí acaba de morir una persona lo que van a acribillar y luego por acá pues sí o sea todos están haciendo algo así uno está en el n esta persona que está buscando pues barquitos dijo que encontró otro y aquí está el otro y amigos esto es lo que llevan en este día y ya veremos que llevan pues unos 3-4 días más porque ya saben que estoy grabando cada 5 días por ahí bueno pues este día 11 casi 12 aquí podemos ver que ya tiene su primer aldeano está aquí guardadito hay un montón de carteles por aquí o sea le pusieron ahí nombre y todo y aquí no hay muchas novedades esto era como para la granja de caña lo cual le me gusta está bonito luego por aquí hicieron como una decoración para lo que es el huevo y el dragón y por acá pues vemos como bueno obviamente lo funcional que es esto esto es normal que pase en la granja yo recomiendo hacer mínimo 2 pisos porque un piso es muy poquito ¿cómo lo están haciendo? eh lo hicieron un poco raro sí sí o sea lo hicieron muy raro no era necesario hacer todo esto que hicieron pero bueno cada quien lo hace como quiere lo hicieron muy raro pero bueno solo es necesario poner una vez agua y esto poner plataformas de este tipo pero 2 bloques arriba sin necesariamente todo este piso porque se caen y caen directamente al agua pero bueno ellos lo hicieron hacer así muy complicado la verdad eh porque de hecho si caen desde acá arriba se mueren automáticamente o sea si caen de aquí arriba se mueren automáticamente si caen desde el segundo piso desde aquí eh pues no se mueren pero como pueden ver ahí los que caen del segundo piso se mueren porque son más bloques de caída pero bueno esto es lo que llevan no llevan muchísimo porque apenas están construyendo materiales estoy seguro que tiene un montón de materiales por ejemplo aquí Harold lleva no sé cuánto tiempo minando bueno dejó superfk su muñequito que por cierto muchos recordarán aquí a Harold que es uno de nuestros participantes de estrellas porque la verdad es que hubieron bastante buenos en el anterior 100 días y aquí podemos ver no tiene tanta piedra pero supongo que en su materiales sí tiene mucha entonces sí esto es lo que llevan y nos vemos otra vez en 3, 4, 5 días bueno pues en este día están viendo que ya aquí adornado un poquito lo que es el suelo bastante bien desde el principio adornándolo lo cual me gusta porque después está un poquito de flojera aquí se ve en esta plataforma donde hay un montón de mobs me pregunto uff igual el diano sufre un poquito ahí aunque me da miedito que esté el diano ahí bueno aquí podemos ver que tienen guardada la bruja y por aquí las personas siguen trabajando en sus cositas aquí pueden ver que ya plantaron mucho más caña por acá ya está o sea si afk aquí nuestro amigo Harold que Harold lleva ahí como 20 horas le dije que durmiera esta vez porque la vez pasada parecía que no había dormido esta zonita no la había visto antes y pues fuera de ahí podríamos ver cómo están sus cofres a ver si ya está lleno huesos por ejemplo si tienen bastantes huesos están formando muchísimo muchísimo lo cual está muy bien y aquí están matando pues todo lo que se les cruza no han hecho otro pisito ahí está bien y ya hicieron amigos las cosas de anti arañas o sea esto está muy bien hacerlo como ya no quieres araña que es poner una slab en el centro de cada plataforma ¿por qué? porque así ya no las arañas te olvidas de ellas y está perfecto de hecho yo cuando tengo las suficientes arañas oh ¿qué pasó? aquí no pasó nada cuando tengo las suficientes arañas es lo que hago amigos no se la va a morir ok 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 corrió peligro ahí en el neno pero sí cuando tengo suficiente tela mejor dicho suficiente cama ya no o sea literalmente pongo ese bloque para que ya no aparezca arañas porque te arruina la granja pero al principio es muy necesario entonces pues no no lo suelo hacer entonces sí lo dejo y nos vemos en unos 5 días por ahí bueno amigos es súper temprano son las 5 de la mañana y vamos a ver lo que han hecho yo la verdad es que a ver me dormí un poquito temprano por ahí porque pues me la dan temprano obviamente así que vamos a ver lo que han hecho en estos días llevan 39 días así que pasamos del día 15 al día 39 yo dije que iba a dormirme y que iban a estar unas 5 o 6 horas ahí solitos creo que fueron 5 o 6 horas que dormí entonces bueno eso fue lo que pasó y bueno hicieron esto de aquí que no sé lo que es pero está muy bonito la verdad es un almacén una sala de cofres perfecto aunque a ver muchos cofres para un skyblock creo yo pero queda muy bonito por acá what no sé lo que están haciendo aquí pero están haciendo algo muy 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 bonito es como una isla es como sí como que van a ser una isla ok una isla flotante obviamente y bueno de construcción eso es lo que han hecho también aquí hicieron algo que no sé lo que es la verdad ah es donde están los aldeanos yo he conseguido un montón de aldeanos y luego por aquí como que ya empezaron ahí a pues a decorar un poquitito lo que es el pues la granja de mobs y creo que ya o sea no han hecho más y amigos yo estoy redormido así que voy a volver en unos 3-5 días ahora sí porque ya no me voy a dormir hasta yo que sé hasta 10-11-12 de la noche y bueno ya estamos casi a la mitad amigos como pueden ver están haciendo aquí bastantes cositas están continuando con lo que es aquí abajo aquí ven a a nuestro amigo Harrod que es literalmente el rey de la construcción al parecer luego por acá estamos viendo que están haciendo una casita una chocita por ahí aquí un almacén y por acá están pues plantando cositas esto es algo que se va a ver muy bonito en un futuro estoy seguro porque en Skyblock cuando tú le agregas como si fuera un mundo normal las cosas como por ejemplo yo que sé una casita mucho piso y cosas así se ve muy 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 bonito es lo que yo quiero hacer en el mío y pues sí eso es lo que llevan por ahora no veo algo ah bueno sí algo a destacar es que ya tenían mensajenamiento lo cual está buenísimo solamente ya forman la mansión con las elitras ya consiguieron pues el diamante en la en lo que es la hensiris del end y bueno el obsidiana obviamente pues yo que sé de aquí del portado lo que sea porque en el no sé por qué en el nether hay dos portales así que puedes agarrar un montón de obsidiana ahí y bueno el caso de que ahí están súper 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 avanzados pueden ver que están trabajando aquí bastante con aldeanos tienen ahí aldeanos de todo tipo y por acá arriba la granja sigue exactamente igual ya no tienen muchas arañas porque como digo puso ese bloque en el medio y pues sí voy a ver si hay alguien más que no está aquí y si no está pues nos vemos en unos 3, 4, 5 días porque ahora sí ya viene la parte donde van a avanzar muy, 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 muy rápido porque ya tienen muchos materiales muchísimos y está arrancando la segunda mitad de este reto y como pueden ver ya van bastante avanzados en lo que son los cultivos aquí están plantando calabazas sandías remolacha y pues pueden ver todo lo que están plantando aquí tiene lo principal que son patatas y zanahoria y luego pues sí por aquí están haciendo ya un poquito más lo que es el área de la isla por abajo no sé cómo van a completar la isla porque a ver se supone que la isla es como de tierrita y todo eso no sé si la van a dejar con este piso que tiene ahora o van a quitar todo el piso y van a poner tierra lo van a iluminar para que no aparezca mobs y todo eso ya veremos en un futuro esto que no sé lo que es parece tipo puente o algo así o un túnel o no sé qué sería porque está siendo como si tipo tipo un puente ¿no? y luego por acá la casita como pueden ver está un poquito más completada ya o sea le hicieron un segundo piso y todo y pues ya siguen talando talando árboles eso quiere decir que están o una de dos o traiendo mucho o necesitando muchísima madera para lo que es esta construcción que están haciendo que es bastante bastante grande y pues eso no creo que me pierda de algo si me pierdo algo se los muestro pero por ahora esto es lo que llevan estos amigos que ahora que ya son las nueve y media casi ya hay bastante más conectados estamos hablando que hay dos, cuatro, seis, ocho nueve personas y pues sí nos vemos en unos tres, cuatro o cinco días como siempre y perdón si ahí me perdí desde el día 15 hasta el no sé cuánto pero eh la gente tiene que dormir y pues yo dormí ¿saben? entonces sí nos vemos por cierto, por cierto no me he dado cuenta que tenían ya una granja de oro pueden ver aquí la granja de oro que hicieron es bastante ¿por qué se cayó? se ve que es bastante buena básicamente él se pone aquí y creo que hace enojar a los piglins y pigmas y todo ellos y como tienen en barco estos los que están en el barco pues se quedan siempre enojados y los siguen los siguen los siguen los siguen pues trackeando digamos no sé por qué no se ha funcionado muy bien la verdad se supone que tiene que funcionar bastante bien pero bueno es la granja de oro que hicieron ellos bastante diferente a la que hice yo porque la que hice yo no necesito hacer enojar a nadie yo simplemente me quedo abajo y van cayendo, cayendo, cayendo porque no quería arriesgar imagínense que yo estaba a esta granja y me muero pues yo estoy en hardcore podía morir ellos da igual si mueren porque la verdad es que jugar en survival es pues súper súper tranquilito puede hacer lo que tú quieras y no pasa nada pero bueno ahora sí me despido y ahorita nos vemos estamos el día 59 y como pueden ver por aquí ya completaron lo que es pues su cultivo aquí ya tienen de todo tienen absolutamente de todo hasta cocoa tienen aquí tienen la caña ya acá o sea antes estaba la caña por aquí no recuerdo dónde pero ya quitaron esta estructura que de hecho estaba bonita pero bueno la quitaron y la pusieron acá que se ve más bonito todavía aquí la zona de árboles que ahora ya está como más separada de lo demás aquí bueno o sea no me he dado cuenta que tenía una decoración aquí bastante bonita y fuera de aquí vamos a ver qué más hicieron a ver si adelantaron un poquito más de estructura no todavía no y por acá ya ha terminado lo que es la casita dos pisos que estaban pues ya casi terminando en el clip anterior y pues eso eso es lo que llevan aquí parece que va a ser no un túnel como lo haya dicho sino que va a ser donde van a ir los aldeanos lo cual está bastante bonito la verdad y pues sí ya vamos casi en el día 60 amigos ya estamos en el 70% de este reto y la isla se va viendo bastante bastante bien o todavía no sé si va a ser isla pero está viendo muy bien todo esto muy 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 bien y eso sí creo que van a tener que conseguir mucho más piedra porque por ahora no sé yo creo que se fueron unos cuantos stacks por aquí unos cuantitos estamos a 64% de que eso termine y vamos a ver qué han mejorado por aquí hice una piscinita bastante bonita la verdad por acá ya decoraron por dentro lo que es la casa de dos pisos le quedó bastante bonita bastante acogible con un par de gatos aquí que están un poco feos la verdad y aquí están bastante personas jugando están 10 personas jugando lo cual es muchísimo y pues sí esto no sé si lo van a terminar o ya está terminado la verdad no sabría decirles tal vez han conseguido los materiales lo cual también es algo probable porque son materiales de len bastante difícil de conseguir y por acá agrandaron más las librerías no sé para qué no sé si hay algún motivo ahí oculto pero bueno agrandaron las librerías aquí no han hecho nada en particular aquí hicieron como que para que no crezcan los árboles más de lo que deben porque la verdad es un poco asqueroso farmar los árboles grandes y parece que fueron esto ya lo tienen de aquí hace tiempo una mongus pero parece que fueron a por la isla de amatista yo también la tengo ahí y no he ido a por ella porque pues no le veo utilidad ahora ya sé qué puedo hacer con la amatista una mongus y luego por acá siguen con dos aldeanitos la verdad no sé qué están haciendo todos o sea voy a tener que tepearme persona por persona porque yo solo veo dos personas aquí ah sí están decorando la granja de mobs como un árbol yo esto lo hice en mi skyblock que ese skyblock bonito que tuve que fue bastante exitoso mi canal pues tuve un árbol así y la verdad es que oye me gusta que que se inspiren a hacerlo también ellos seguramente no se inspiraron de mí pero no sé me gusta tener la misma idea que ellos eso habla bien de mí o sea que construye más o menos bien vamos a ver si podemos aquí ver una persona que no hemos visto qué está haciendo está talando está aquí afk por aquí están afk en la granja de pigle digo de pigman que no funciona mucho al parecer o algo está fallando pero no sé como que se consigue mucho oro por ahora no se ve también no sé quién está recogiendo las cosas porque obviamente caen pero nadie las recoge al menos que haya alguien aquí pues recogiéndola de vez en cuando y pues sí eso es lo que están haciendo no hay algo que me esté perdiendo entonces volvemos ah miren hicieron una granja de endermans ok esto no lo hemos visto ah no de endermans what the fuck una granja aquí la vi igualito una granja de endermans hicieron una granja de oro bastante eficiente muy muy eficiente esta no la había visto sinceramente nunca había visto una granja de 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 oro de este tipo no les voy a engañar y la verdad es que se ve muy buena se ve muy 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 buena está pegando con espadas de oro porque supone o sea supongo que son espadas que consigues muy muy fácil aquí y pues amigos esto es lo que llevan por ahora bastante buena la granja eh o sea ya sé por qué no tiene drops el de arriba porque todos los drops lo tiene aquí nuestro amigo eh haro tiene todos todos los drops y la verdad es que oye funciona muy bien eh muy muy bien y parece que no es nada difícil de hacer o sea es como hacer una granja de endermans igualita y si aparecen piglins pues los piglins se matan porque intentan escapar para acá y se mueren muy buena la granja lo repito y lo único que tienes que hacer es al parecer tener aquí un zombie bueno un zombie pigman enojado para que los demás vengan hacia ti bastante buena eh eh vamos a ver en qué han avanzado hicieron literal una mongoose gigante o sea el tiempo que pudiera haber hecho algo muy bonito hicieron una mongoose gigante de endstone está perfecto está bonito eh después estamos viendo por aquí que ya agrandaron bastante lo que es el área de los aldeanos eh siguen teniendo dos pero supongo porque son los dos que necesitan replicidad y reparación literalmente no necesitan nada más por ahora eh luego por aquí eh pues como pueden ver ya está bastante como detallada la casa por afuera también pusieron aquí unos grindstone pusieron unas cuantas cositas por aquí y aquí están detallando más cosas o están haciendo tierra no sé cuál de las dos eh aquí ya pusieron como unas barreritas aquí como que simulan lo que es la supongo que es la entrada ¿no? luego por acá no sé qué están haciendo creo que están no lo sé están haciendo tal vez una montañita un cerrito por ahí eh se está viendo bien por ahora y algo ah no están continuando la isla algo que me gustaría es que compaginaran lo de abajo con lo de arriba ¿saben? porque por ahora ¿saben? está como muy empezado aún le faltan muchos días todavía le faltan 30 días casi pero no sé o sea está muy 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 bonito por aquí abajo está súper épico pero ya arriba pues obviamente no combina mucho porque pues todo está súper plano no no se une naturalmente esto y esto pero ya veremos o sea ahí ellos sabrán que hacer de hecho hay muchas personas conectadas ¿eh? luego por acá hice una granja automática de patatas pueden ver aquí que este le va a querer dar no no patatas no zanahorias este le va a querer dar zanahorias a este y pues las zanahorias van a caer en un hopper que no está el hopper ¿eh? puede que no esté así lo que yo creo ah se va para abajo ¿no? ah no es una granja automática de aldeanos al parecer ok 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 y como pueden ver ya completaron lo que es el árbol el árbol se ve mucho mejor de esta manera la verdad yo como jugaba o sea el skyblock lo jugaba con esta manera y así se ve bastante épico porque no se ve lo que hay adentro pero ya si juegas en fancy o en fabulous que la verdad es que no le noto diferencia entre fancy y fabulous pues se ve así más o menos o sea se ven como me se ve pero bueno aquí está haciendo otra casa más esta casa parece más que que casa una herrería de hecho pusieron ahí hornitos supongo que tiene algo que ver con esta herrería y después de esto vamos a ver vamos a terminarnos con personas ahí random y si vemos que está haciendo algo interesante pues le muestro y si no pues nos vemos en unos 3 o 4 o 5 días como siempre bueno ahora estamos en el día 73 como pueden ver y vamos a ver que cambios han hecho por aquí creo que antes no estaba lo que es esta cristal que en verdad queda bastante bonito simula como un portal luego creo que están consiguiendo más aldeanos si no me equivoco vi por el chat si si están consiguiendo más aldeanos como pueden ver ahí hay un no bebé y luego aquí hay cofres que no había visto o sea si estaban antes perdón pero no había visto y aquí pueden ver que siguen matando y matando y matando mobs aquí la granja de bueno ya lo hemos visto la granja de patatas ya pusieron decoración para lo que es el huevo y la cabeza que es la típica decoración de reír que se ve muy bien la verdad y luego aquí dice este bloque tiene lore léelo bueno lo leeremos después supongo que van a poner un librito ahí y pues sí esto es lo que estamos viendo por ahora la verdad es que están trabajando bastante bien aquí por cierto esta herrería ya quedó ya quedó bastante bien y por acá podemos ver que están haciendo otra casa más que también está bastante bonita desde ahora lo puedo decir y pues sí creo que siguen farmeando ahí como locos oro están farmeando todo lo que tienen lo que se tiene que hacer en un skyblock y la verdad es que estoy bastante orgulloso de lo que llevan por ahora y eso que no han terminado todavía le queda bastantes días 27 días para ser exactos y la verdad es que me gusta mucho como lo están llevando muchísimo ya nos estamos acercados muchísimo al final amigos ya falta bastante poco tiempo y vamos a ver lo que tienen por aquí la casita ya está terminada como pueden ver es como un tipo bar porque pusieron aquí un micrófono típico micrófono que con el que hicimos como el show de talentos en Elite Craft 1 luego por acá vamos a ver si hicieron otras cositas siguen como retocando lo que ya tienen eso me gusta por ejemplo aquí pusieron un core of fruit que antes no estaba por acá retocaron unas cuantas cositas que bueno se me dio nota por ahí y luego trajeron aquí un shulker trae un shulker de len no es cualquier cosa no es algo que tú digas Dios eso es súper fácil yo lo puedo hacer yo no tengo la paciencia de hacerlo sinceramente y aquí estamos viendo a Harod que está trabajando en lo que es debajo de la isla pueden ver que están haciendo bastante cosita aquí no sé si es un easter egg o no sé qué quiera hacer con eso pero bueno lo está terminando la verdad que lleva bastante tiempo aquí y Dios mío el trabajo que le ha metido a lo que es el debajo de la isla la verdad que se ve muy muy bien ah y está haciendo doble isla o sea ok ya estoy entendiendo cada islita tiene como esto esta parte de aquí abajo como pues sí una isla flotante y eso me gusta un montón me gusta muchísimo muchísimo la verdad y se está viendo por ahora demasiado demasiado bien o sea increíble creo que si logra hacer que se junten estas construcciones va a quedar muy muy bueno sobre todo por arriba porque por arriba se ve como que no está como muy bien adaptado de hecho en eso está trabajando se nota se nota bastante que está trabajando en eso pero por ahora solo queda en un épico o sea se ve súper épico de abajo pero por arriba ya falla un poquito porque esto es como muy cuadrado como para que esto lo soporte no sé tal vez en mi mente que ahorita me está engañando y me está diciendo que se ve raro pero bueno aquí está haciendo algo dentro creo que está iluminando o no sé qué está haciendo está construyendo un zombie o algo pero bueno esto es lo que llevan y nos vemos otra vez en unos días parece que estamos viendo por ahora lo que son los cofres pueden ver aquí que hay un montón de cosas tiradas él las está moviendo para allá aquí quitaron la zona de los aldeanos y ya los movimos por fin para acá ya pueden ver todos los aldeanos que aquí hay un montón o sea todos los que necesitan supongo y por acá pues igual más detallitos no dejan agregar detalle a la casa igualmente ya agregaron otro detalle más por acá que es como otra isla flotante esa o sea se ve bastante bastante bien me gusta mucho cómo se ve y bueno creo que también al bar le agrego un poquito de decoración yo esto no recuerdo antes y miren cómo se ve esto se ve muy muy bien todo y bueno eso lo quedan por ahora y nos vemos otra vez en 3-5 días uh pues estamos en un día muy avanzado y ya le dije a las personas que si quieren dormir que vayan a dormir porque la verdad es que no se tienen que quedar despiertos toda la noche para completar este reto porque si no me sentiría muy mal si lo hacen a ver si lo hacen como obligados porque si lo hacen queriendo pues bueno se entiende y bueno como pueden ver aquí tiene una granja de hierro la verdad es que esta granja de hierro es demasiado sencilla y muy muy buena yo me hice otra que también es muy sencilla pero que a vista es mucho más bonita de hecho la hice con la intención de eso de que sea más bonita porque pues sinceramente esta la había visto pero es un poco fea igualmente es súper funcional súper súper funcional y aparte ellos con todo lo que tienen ni se nota que esto está feo literalmente luego por acá están haciendo algo que no sé lo que es pero es una construcción bastante épica una construcción de obsidiana con un librito ahí que seguramente vamos a leer ahorita al final y miren cómo se ve esto o sea se ve muy 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 bueno todo esto la verdad aquí como que hicieron hacer otra isla pero como que ya no como que se arrepintieron porque la verdad es que es mucho trabajo conseguir tierra tienes que ir por raba la raba se consigue con los pili y todo eso la verdad es que es bastante batalloso hacer pero bueno no sé si se van a arrepentir la van a quitar o lo van a seguir no sé si va a hacer un parkour o algo así por acá pueden ver todos los detalles que hay en la montaña y hay como vines y todo eso para que quede bastante como pues bonita ¿no? el almacén aquí como que quitaron algo porque antes no estaba así ¿no? quitaron como algo lo de madera puede ser y aquí pues no sé si esto lo van a terminar pero es que la verdad es mucho trabajo o sea hicieron algo inmenso como aquí se quemó algo no sé si fue un rayo o algo así y pues sí miren cómo se ve todo se ve muy bonito la verdad que se incorpora ahora sí muy bien lo de abajo y lo de arriba al principio no quedaba mucho ahorita sí ahorita sí ya queda bastante bastante bien por aquí adentro podemos ver que está trabajando Harod en la construcción no sé qué está haciendo parece un laberinto parece que le está agregando como algo que oye le agrega bastante juego a lo que es aquí abajo porque al principio pues estaba todo vacío si recordamos y ahorita pues está poniendo el suelo y como un laberinto o cosas así oye queda muy 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 bien lleva trabajando en esto creo que desde el día 50 por ahí luego por aquí estamos viendo que una persona estaba trabajando en el en creo que fue la persona encargada de ir a por lo que es el shulker porque pues está quitando ahorita rieles y ya por último oh mira aquí trae algo es oh sí como que lo trajo porque aquí hay un un mañeco en horno como que lo empujó y ya por último vamos a ir con la persona con el nombre de la zeta Soto Fox y vamos a ver qué está haciendo y pues sí está aquí pues trabajando también en la isla la verdad que muy bien no había visto esta salita que le hicieron al shulker se ve bastante bonita la verdad o sea parece un shulker pero gigante la verdad y pues sí me gusta amigos está bastante bien y vamos a volver ya en unos días bastante avanzados como el 90 y pico por ahí 95 94 no sé cómo volvemos y ya después del final entonces oye estoy emocionado porque parece como que no está avanzando mucho pero aún así siguen haciendo cosas y son cosas que no notamos hasta que lo vemos bien bien así que ahorita lo vemos uff ya con solo 7 días que faltan ya no sé qué están haciendo sinceramente ya estoy entrando por entrar nada más no sé dónde están trabajando voy a taparme uno por uno para ver qué están haciendo pero están agarrando ahí maderita ya son las 10.50 donde yo vivo y aún hay muchas personas jugando pero muchísimas muchísimas faltan 7 días como dicen por ahí y vamos a taparme uno por uno para ver qué están haciendo porque esto ya creo que lo voy a ver al final con detalle ok estoy viendo aquí a cuquito trabajando en lo que es algo aquí en el nether yo creo que se quiere llevar un gas porque pues ahí hay un portal gigante es un poco obvio luego por acá estamos viendo que está haciendo una decoración en el n están haciendo como un caminito desde aquí desde la obsidiana eh viniendo por acá y terminando aquí que la verdad queda bastante bonita muy bonita decoración sencilla pero oye le queda ahí al punto a lo que es el la dimensión y esto le acabo de decir aquí que si tienen que irse que duerman porque es que ya es muy tarde y me preocupa pero la gente al parecer no tiene nada que hacer no tiene sueño y cosas así y bueno no soy yo quien para obligarlos a dormir pero uff es que me preocupa porque ya ya es tardecito luego aquí podemos ver a Harrod que está consiguiendo lo que es piedra cocinada y Cobelson también los dos al mismo tiempo no sé cómo le hace pero está consiguiendo las cosas y es porque supongo que necesita un montón para terminar lo que está haciendo aquí ¿qué está haciendo? no tengo idea creo que es como tipo laberinto que queda bastante épico y la verdad es que oye me animación otra vez a Harrod porque es que Harrod la vez pasada y esta vez está haciendo cosas muy épicas o sea yo creo que en el si en el anterior muchos ustedes lo recuerdan porque estuvo construyendo ahí como loco y ahorita no no está haciendo otra cosa más que construir también yo creo que le encanta construir y además lo hace muy bien no sé si están de acuerdo conmigo pero bueno vamos con más personas a ver si hay algo nuevo y si no venimos en el día 99 ya para despedir no sé porque como digo últimamente últimamente no está habiendo muchas cosas así como bueno en verdad sí a lo mejor me cayó sí sí está habiendo muchas cosas y a falta de tres días vamos a ver qué es lo que llevan aquí hicieron algo muy raro no sé qué es esto la verdad ah aquí hicieron traer el gas ahora entiendo y hicieron aquí pues un portal como más grande como para que salga y después pusieron como una jaula para que se quede ahí estoy ya cansado no pobre yo les dije que se fueran a dormir como quieran pero la gente es súper traejar y no quiere ir a dormir todavía vamos a ver qué están haciendo cada uno aquí hay una bueno la mayoría están aquí en la isla vamos a ver qué están haciendo los demás bueno supongo que por aquí ya los quieren llevar o sea justo aquí un poco mal que la plataforma sea de madera porque pues es un gas ¿saben? puede quemar la madera bastante fácil pero oye la plataforma está bien o sea está a un tamaño bastante bueno pero hay que tener suerte también por aquí hay gente que sigue matando no sé para qué quieren matar tanto pero bueno tiene un montón de cosas ahí dropeadas creo que solo quieren experiencia y aquí vamos a ver a Hardot que está construyendo como si fuera un tipo mina puede ser o algo así oye bastante bonito la verdad y además creo que aquí arriba es como tipo laberinto ok ok esto lo vamos a ver ya ahorita el último clip porque este es el penúltimo no sé si lo se dan pero ya es el penúltimo pero sí miren cómo ha quedado todo esto y la verdad está muy muy bonito entonces creo que no están haciendo nada más y amigos nos vemos en el día 99 casi 100 para ya hacer el tour día 99 está a punto de amanecer ya está aquí saliendo el solecito pueden ver y ya vamos a ver cómo pasa del día 99 al día 100 la gente no quiso dormir estaba ahí nada más en la cama digamos descansando porque literal solo estaban ahí en la cama parados vamos a ver la transición del día 99 al día 100 que faltan unos segunditos nada más a ver en cuanto pase vamos a ir a ver todo el mundo ok día 100 día 100 ahora sí un spam de cohete se viene a ver ahí está ahí está se viene spam de cohete porque está bien al 100 perfecto y vamos a ver todo lo que tienen primero vamos a ver la mongoose que tienen por acá vamos a empezar por aquí se supone que muchas cosas tienen lore así que vamos a verlas lore 2 de la mongoose gigante lo de la mongoose del enstone todo empezó con una poderosa misión del jugador factcho él creó la mongoose a base de una geoda le apareció poco agarró su pico y su tiempo y empezó a minar enstone empezó con la base de la mongoose y terminó con una vestida de gigante la verdad que sí está bastante gigante esta mongoose especial está hecha de una base de enstone una piedra bastante dura está hecha para que el impostor no lo pueda matar esta mongoose gigante poca veces se ha visto en un servidor y menos en un esquel lo cuenta la leyenda que este gigante destruirá toda la base del esquel por placer hay que estar pendiente de cualquier movimiento extraño o cualquier sospecha de él el siguiente lore está en el shulker libro creado por Kike Nieto la mongoose creado por facho y lore la leyenda de la mongoose bueno vamos a aquí abajo vamos a ver bueno no tiene nada ok bastante bien la mongoose hay que tener un poco de cuidado porque si te quieres reventar la base no creo que sea muy buena construirlo por aquí estamos viendo que hay un caballo esqueleto que no se ahoga no se ve que no se ahogaban los caballos esqueletos y luego por acá estamos viendo la casita que tiene mucho detalle por aquí afuera que están los gatos antes estaban adentro si no me equivoco y luego por aquí vamos a ver que tiene bastante detallito también por adentro muy muy bonito la verdad está demasiado demasiado bonita la casa chiquita pero bonita luego por aquí en la esquina vamos a ver que están todos los aldeanos la verdad que parece que le gustaron un montón porque creo que nunca lo dejé de minar bitácora 2 día 45 de 81 ok esto lo vamos a ver sin orden sinceramente vamos a ver que dice uff uff es que como es mucho texto siento que se alarga muchísimo el video mejor ustedes lo leen y yo lo leo también pero yo fuera de cámara que les parece vamos para allá les voy a pasar muy rápido lo que es la hoja me están buscando por eso no quiero ponerme en modo game mode 1 como ustedes lo leen aquí la verdad lo haría yo pero ya saben que el video se vuelve muy muy largo y va a terminar siendo 15 minutos de solo leer porque la verdad que leer se me va muy mal luego por aquí estamos viendo la granja de hierro que está bastante humilde está bastante bien esta granjita es sencilla pero muy buena y aquí está el hierro que ha acumulado por aquí estamos viendo el suelo la decoración aquí es una digamos granja se le puede decir de lo que es pues sí cobblestone de 4 está bastante bastante bien a ver me pregunto ah no 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 hay lava no hay lava voy a decir como conseguir otra lava porque para conseguir otra lava necesitas uno de esos picos nuevos y la verdad es que yo no he encontrado en mi skyblock luego por acá está como típico como chosita el spawn está bastante bien aquí están unas cositas como pueden ver también vamos a ver un poquito ahí los cofres porque lo merecen luego aquí están todos los cofres aquí supongo que pusieron sí todo lo que tenían bueno no sé como que no lo usaron mucho este almacén y se entiende porque a ver el almacén solamente creo que era decoración no sé qué tipo de decoración buscaron aquí está un poco incompleta pero la verdad es que oye la idea era muy 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 buena y además quedó bastante bonito luego por acá vamos a ver qué hicieron como ya dije el típico de raid ¿no? el típico concepción de raid por acá es una bitócora del 1 vamos a leerlo bueno ustedes lo van a leer porque son 6 la verdad o sea yo lo siento mucho pero se alarga muchísimo el video como digo y yo soy muy malo leyendo uh la gente me vio luego por acá ahorita obviamente me ha tomado una foto con ellos y todo pero es que no quiero como que estén spamiendo cohetes justo al lado de mí porque la verdad es que es muy molesto mientras estoy hablando y me confundo luego por acá está pues la mesa de encantamiento con todas las librerías un amongus bastante pequeño el amongus ustedes también lo vimos este fue el primero que hubo yo creo y luego por acá está la montañita que aquí está un log de jungla que tiene lore luego o no ahora vamos a ver bueno ustedes pueden leer todo esto yo leeré fuera de cámara pero por ahora no porque ya saben que soy bastante lento leyendo como ya lo dije y luego por aquí adentro pueden ver que pues hicieron oye al final se hicieron una decoración bastante bonita y además aquí está un shulker no sé si se dieron cuenta pero tiene un shulker aquí abajo y luego por acá tenía otro shulker pues aquí escondidito ¿no? bastante bonito por acá tiene un montón de shulkers que tienen como cositas aquí que consiguieron en la end city bastante bien aquí 12 litras que sobraron aquí tiene el core of fruit por acá otro amongus más y por aquí tienen todo, todo, todo plantado tienen de todo de todo no falta nada bueno ahora falta caña pero supongo que lo son para los cohetes pero tienen de todo todo, todo, todo plantado pueden ver aquí está automático tienen la granja de caña de hecho entonces no les falta simplemente pues prefirieron la automática y lo entiendo luego por acá tenemos la zona de los árboles y me gusta que la zona de los árboles al lado esté pues un árbol gigante que es la granja de mobs que a ver si no lo saben este es mi diseño la verdad es que soy muy orgulloso de este diseño porque es fácil de hacer muy eficiente y no se necesita nada de reston lo cual está genial pero si si lo haces por primera vez puede ser un poco peligroso porque pues te puedes morir ¿no? de tantas veces que sube y bajas puede que te aparezca un crío por ahí y te mate pero bueno eso es creo que pasa con todas las granjas de mobs por aquí es donde conseguían lo que es nieve la verdad que bastante bien conseguir nieve porque es uno de lo que es más fácil de conseguir aquí en skyblock por acá esta chocita nunca la vi vamos a ver que hizo Giovanni bueno aquí escribió algo o sea para que vean por si lo quieren leer lo dejamos otra vez y como digo repito no estoy leyendo pero ustedes pueden ponerle el poste del video para leer yo pude la papa envenenada en el centro bueno igual y escribió un poco feo puse en el centro luego por acá vamos a ver que está pues la herrería bastante bonita decorada parece literal desde que la vi sabía que era una herrería entonces está bastante bien luego por acá está bienvenidos al minibar que es como el minibar de Silly aquí y pues tiene un montón bueno tiene un montón porque ya parece un minibar pero si tiene un montón de cositas por aquí aquí pues un micrófono para cantar bastante bueno y que más podemos ver aquí bueno si obviamente amigos creo que lo más épico esto de aquí abajo que hace como que la isla esté flotando o sea que le da como vida a la isla me encanta la verdad y luego por adentro podemos ver que tiene algo de decoración creo que es un laberinto creo que es un laberinto la verdad no sabría decirles la verdad es que me dan un montón de ganas de ponerme en modo creativo para verlo pero eso lo vamos a hacer al final porque pues obviamente pues ahorita quiero ver todo ya después hacemos eso ahora vamos a ir a lo que es el nether porque creo que aquí ya vimos todo si no me equivoco si creo que vimos absolutamente todo todo amigo ah si por cierto no conseguieron el gas al final que lástima pero bueno era de suponerse porque es muy difícil justamente de aquí quisieron conseguir el gas y la verdad que no pudieron porque repito es muy difícil conseguir un gas y esta es su primera granja de oro y vamos aquí abajo y vamos a ver su segunda granja de oro que esta es la más eficiente que he visto la verdad aquí está nuestro amigo Harper demostrando que es súper efectiva quisiera hacerla la verdad esta no sabía que existía yo creo que últimamente estoy alejado mucho de las granjas de lo entre comillas técnico muy muy alejado la verdad entonces ya no sé que granjas hay nuevas no sabía que se podía hacer tipo de granjas pero bueno está muy 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 buena y por acá hicieron como un tipo de escalera hacia abajo aquí pueden ver porque bajaban hasta acá dejaban que se exponían las cosas y luego regresaban y las mataban a todas las que estaban aquí y por aquí del nether creo que ya no hay nada más déjenme buscar a ver si hay algo pues no no había nada más y aquí vamos a ver la decoración que tienen en el end que básicamente por aquí van subiendo y por aquí sirve un caminito directamente a lo que es el portal bastante bonito la verdad les quedó muy 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 bien esto y aquí pues tipo simulando que son cuatro picos ahí pues mirando hacia el centro muy bueno voy a preguntar si hay algo que me quiera mostrar que no sea como fácil de ver y ya después pues yo que sé a ver qué hacemos lo primero que voy a hacer es venir aquí abajo e intentar superar este laberinto porque es lo que como yo lo veo que por cierto aquí hay otro shulker hay otro shulker perdido ahí pero bueno supongo que por aquí es donde se sale el laberinto ¿por dónde se entrará? no ok ok se entra por aquí creo a ver vamos a entrar y vamos a intentar salir entonces yo lo que vi uh miren un ¿cómo se llama esto? easter egg bueno un montón de piedra no es mucho easter egg la verdad pero vamos a ver cómo se puede salir por aquí creo que era por aquí ahora por la izquierda pero cuál de las dos izquierdas no tengo ni idea ok por acá y vamos a ver si podemos salir fácilmente no no era por aquí pero si era por acá tal vez si es por acá y luego creo que por acá se puede salir a ver ah no estoy reperdido no pero lo quiero pasar lo quiero pasar a ver hmm la verdad es que no me acuerdo mucho de eso que lo vi en espectador a ver uh se escuchó un montón de ruido por aquí está la rancha de mobs arriba y luego por acá ¿qué puede haber? ok estoy estoy muy perdido ayuda ah ok por aquí por aquí perfecto y luego por aquí bajas por acá y aquí está gracias uh y luego por aquí sigues bajando uh aquí hay un montón de mobs por aquí sigues bajando y por aquí puedes llegar hasta el final de bueno hasta hasta abajo de la isla la verdad es que está bastante bien hecho esto no es como una bajada fácil tienes que como primero buscar la salida y luego te puedes morir y todo eso está muy 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 bien hecho es una mina básicamente y amigos eh llegó la hora de preguntarles ahora sí si me faltó algo ya estamos casi casi entrando al día 101 porque bueno está anocheciendo de hecho va a la mitad y nos ponemos aquí y voy a preguntarles si hay algo que no he visto y a ver estaba a punto ya de irme pero se me olvidó algo muy importante que es la estructura de acá la verdad es que se me fue de la cabeza y no la leí ni siquiera la analizamos primero no se pone un portal por allá tal vez se generó porque hiciera un portal lejos en el nether pero esto no lo leímos y esto sí lo voy a leer porque bueno vamos supongo que es algo importante porque está aquí en una isla ¿no? bien contra llegamos al final del recorrido ojalá leas todo lo demás que puse los tres lores y las dos pictácoras las que escribí para ti si vienes y les esto sin leer todo regresa al lobby a ver yo leí todo lo demás pero básicamente lo leí fuera de cámara para que no sea tan largo el video de hecho esto también sería lo mejor leerlo fuera o sea de video y ustedes lo leen aquí o sea yo lo paso aquí rápido y ya yo lo leeré porque pues la verdad es que yo leo muy leto no les voy a mentir así que léanlo ustedes y ahora lo leo yo y bueno amigos parece que eso es todo lo que hicieron la verdad es que es un trabajo estupendo estamos hablando de que hicieron todo esto en solo 100 días de Minecraft quiero recordar que es un skyblock no piensen que aquí iban a ser exactamente lo mismo que hicieron yo que sé en el mundo normal además son diferentes personas ya saben que a ver puede que haya entrado menos o más que la verdad creo que ha entrado más porque ahorita miren todos los que están conectados y es la 1 a 23 de la mañana aquí donde yo vivo pero bueno pues sí esto fue todo amigos espero que les haya gustado si quieren más 100 días déjenme un likecito y comentar abajo en los comentarios de qué les gustaría de OneBlock de no sé Survival Hardcore de un mapa específico ahí que ustedes conozcan y no sea muy 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 como conocido o yo que sé o sub versus uno sub de 100 días algo así ustedes díganme y ya veré si lo hacemos o un 100 días perro versus java ya veré qué hago pero bueno espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video donde seguramente hagamos muchas muchas más cosas entonces sí a mí estoy muy nervioso de mi subce no sé si hay otros suscriptores de otros youtubers que hagan estas cosas pero los míos hacen unas bestialidades que Dios mío Dios mío no sé si hay otros